Estos son algunos de los productos que presentará el Ara San Miguel en su subasta 2017. Este macho mulato es un hijo de Storm Treasure en Tabaco y Chanel. Tabaco y Chanel por Affleet Alex. Tuvo una corta campaña en nuestro medio, acumulando en ganancias 5.100 dólares. Una buena conformación la de este macho mulato. Este producto que apreciamos es una hembra lazana hija de Storm Treasure en la Mugi. La Mugi, una corajuda guerrera de las pistas. Es una hija de Pyramid Peak, ganadora de 6 carreras y más de 15.000 dólares en premios. Es hermana del campeón gatillo. Y este producto será uno de los más cotizados de la noche. Es un hijo de Howard Powell en la ganadora del clásico dedicado a la familia Duque en el 2012, Black Magic Woman. Black Magic Woman por Slaughter Beach ganó 4 carreras y más de 58.000 dólares en premios. Este corpulento macho mulato puede ser el próximo triple coronado y puede ser suyo. Recuerde su cita. Martes 17 de octubre, gran subasta anual de Lara San Miguel. A las 7 de la noche en el paddock interno del hipódromo Presidente Ramón. Ven por tu campeón. Te esperamos.